La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara recorrió la nueva traza del camino a la Villa 7 de Marzo El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, junto al Jefe de Gabinete Fabio Bettinelli El Delegado Municipal Jesús Martínez y el Subsecretario de Servicios Alberto Castillo Recorrió la nueva traza que se está realizando en un sector del camino a la Villa 7 de Marzo Las tareas iniciaron luego el compromiso asumido por el Jefe Comunal Y los trabajos se realizan con maquinarias dispuestas por vialidad de la Provincia de Buenos Aires Y maquinarias municipales Segmentación energética se prorrogó el plazo para realizar el trámite en el punto digital del barrio Villarrita A partir de la prórroga establecida para la inscripción a la segmentación de tarifas energéticas La Municipalidad de Patagones informa a la comunidad que continuará brindando asesoramiento y acompañamiento A los vecinos que aún no hayan completado el formulario El servicio estará disponible en el punto digital del barrio Villarrita Ubicado en calle Espiguay o Campo Los vecinos serán asesorados por personal municipal de lunes a viernes en el horario de 8 a 18 horas Sara participó de una reunión para la presentación del proyecto de ley Para la creación del consorcio de gestión y fomento del Valle bonaerense del Río Colorado El intendente municipal ingeniero José Luis Sara participó el pasado martes de una importante reunión Con el senador provincial de Juntos por el Cambio Andrés De Leo en la asociación hortícola de la localidad de Juan A Pradere Para la presentación del proyecto de ley para la creación del consorcio de gestión y fomento del Valle bonaerense del Río Colorado Del encuentro participó la delegada municipal Rosana Teruel, funcionarios municipales y representantes de la asociación hortícola de Pradere Gestión José Luis Sara Intendente